Hola mi gente de Chiroti, hoy acá nos encontramos con... César Valenzuela ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, compadre ¿Listo para el reto? Sí, listo Entonces, juegue ¿Jugar en el Everton es? Buenísimo ¿Idolo en el fútbol? Chévere Hernández ¿Libertador o Champions? Champions ¿Tu mayor miedo es? Perder a mi familia ¿Con bar o sin bar? Con bar ¿Plato favorito? Arroz con pollo ¿Compañero más odioso? Fernando Saavedra ¿Gol en el último minuto o triplete? Contra Wander Se va... triplete ¿Messi y Cristiano? Messi ¿Perder una final con tu clásico rival o descender? Perder la final con el clásico ¿Arriba o abajo? Arriba ¿La cancha más difícil es? El Salvador ¿Compañero más tranquilo? Paso ¿Mejor árbitro? Tobar ¿Eres hincha de? Everton ¿Película o serie favorita? Serie ¿Música favorita? Luis Inandel ¿Sur o Norte? Sur ¿Mejor jugador del clásico rival? Pajarito Valdés ¿Casa o disco? Casa ¿Bailar o cantar? Bailar ¿De día o de noche? De día ¿Quién es el DJ del camarín? Murci ¿Ciudad Natal? Santiago ¿Cómo te definen una palabra? Alegre ¿Mejor amigo? Mati Campo ¿Vidal o Alexis? Vidal ¿Jugar más canchero? Chivarría ¿Lugar para vacacionar? Viña ¿Liga la que te gustaría jugar? Española ¿Avión o bus? Avión ¿Facebook o Instagram? Instagram ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona ¿Pero equipo de primera? Paso ¡Tiempo! Bueno, y a continuación vamos a ver el resultado Bueno César, ¿cuántas preguntas crees que contestaste? Una 28, 30 por ahí Muy cerca, contestaste un total de 32 preguntas Así que, muy muy bien Te agradecemos por haber participado en el reto Pero antes, queremos ver a qué jugador te gustaría citar del plantel Para que se sume al reto A Mati Campos Mati Campos ¿Cuántas crees que va a contestar? 15 15, ah Un poco bajo, pero No, no, yo creo Lo mismo por ahí, 30 por ahí Bueno César Le damos la gracia por haber participado nuevamente Y dejamos a toda nuestra gente de Cheroti Que se pueda sumar a nuestras redes Que nos sigan Que se suscriban al canal de YouTube Y obviamente que activen la campanita Que le den me gusta al video Y que queden atentos a los próximos videos también que vienen Chau chau mi gente Chau 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 Chau